Aquel cuadro se pintó de grises Mi sonrisa se extravió Me quiero rescatar Mi luz recuperar Encontrar mi lugar De mi dolor No quiero huir No me encuentro Me desviento Mis lágrimas no pueden salir Te habla el cuerpo Me estoy rompiendo El calor se me extinguió Del cuerpo Mi fuerza no regresó Me quiero rescatar Mi luz recuperar Encontrar mi lugar De mi dolor No quiero huir No me encuentro Me desviento Me desviento Mis lágrimas no pueden salir Tiembla el cuerpo Me estoy rompiendo Me estoy rompiendo Mis lágrimas no pueden salir Mis lágrimas no pueden salir Tiembla el cuerpo Me estoy rompiendo Lo que he olvidado Me desviento Mi luz recuperar Me desviento